Mi mamá preguntándome qué voy a hacer con mi vida. Oye hijo, ¿qué es lo que quieres hacer cuando acabes el liceo? Yo que ni lavar un plato sé. No sé jefa, no pregunte eso. Nadie, el cuadro que tiene el dentista de la sala de espera. No sé si reírme o tener miedo, porque esto es un poco raro, ¿eh? Anuncian clases presenciales, yo teniendo nueve materias el mismo día. ¿What? ¿Dónde dice eso? Ya, ya, no digas nada, ya, ya nos exhibiste, ya. ¿Para las clases en la compu va a ser forrada? No, pero voy a forrar la del ciber. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Maestra, buenas tardes, disculpe la molestia. No. Bueno, muchas gracias maestra. Y les dije, olvídelo amigo, gracias por nada y salí de allí corriendo. Vamos a ver para cuándo es la tarea. ¡Va a dar para ayer! ¡No! ¡Maldición! Ya no tendré clases presenciales, Lox. Terminó mi carrera en 2021. Profe, mi hermana está fallando mucho. No puedo entrar a la clase. A mí, a mi internet, qué diablos, mi hermana. Mírame. ¿Te estás drogando? ¿Qué? Profe, mi internet está fallando mucho. No puedo entrar a clases. El chile no me importa. No es cierto, joven Luis. Solo quería usar el sticker. No se preocupe. Nos vemos en martes. ¡Ya le estoy agarrando la onda! Una señora. Si sigues llorando, el muchacho te va a pegar. Su hijo sigue llorando. Yo le suelto un vercazo. La señora. Le dijera puro pedo. Nadie me avisó que el convivio no debíamos llevar uniforme. ¡Quedé como un tonto anoche! Encontré la misma respuesta usando un método diferente. El profesor. ¡No es científicamente posible! Yo a punto de dormir. Y de repente llega una notificación como el maverigorita que está llenándome de sonidos de WhatsApp. ¡Cállense ya, maldita sea! ¡Dejen dormir al prójimo! Nadie. Neta nadie. Neta ningún átomo. El jefe de grupo en el salón. ¡Sin vergüenzas! ¡Dejen de hacer tonterías y consigan un trabajo! Laura, cancela todas mis citas. Voy a salvar el semestre en una semana. Vive el presente y deja atrás el futuro. La mejor frase del año. De frase... Of the year. Yo a las 3 de la mañana. ¿Qué sé tengo? Voy a tomar un vaso de agua. Mi mascota es en la cocina. ¡Comida, por favor! ¡Ay, güey, ya! ¡Tengo miedo, mamá! El planeta Tierra. Gente que guarda la basura en el bolsillo hasta que encuentre una papelera para tirarla. ¿Por qué es lo que hacen los héroes? ¿De qué sirve cumplir años si nadie me dice... Su madre, el cumpleañero. ¡Feliz cumpleaños! No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores.